Ramírez, ella es miembro de la Academia Nacional de Periodistas de Radio y Televisión, mire el magisterio haciendo de las suyas en el estado de Oaxaca, los detalles los tiene Gisela Ramírez. Hola Eduardo, muy buenas tardes aquí al auditorio y bueno efectivamente ya mientras el gobierno del estado el gobernador Alejandro Murat instaló ya una mesa de diálogo y ya entregó las primeras respuestas, se dice que ya hay avances en las peticiones que hicieron los integrantes del magisterio oaxaqueño, bueno ellos de todas maneras el día de hoy por segundo día consecutivo tomaron las principales plazas comerciales, continuaron con bloqueos carreteros en las regiones del Istmo, Costa, Cuenca y aun cuando no son la mayoría de las escuelas las que están en este paro pues también de actividades, si en su caso las movilizaciones si afectan sin duda a terceros, en el caso del gobierno del estado se informó pues precisamente que la reunión que hubo con los integrantes de la comisión política de la sección veintidós de del magisterio pues se avanzaron en algunas de las demandas propuestas, sobre todo se menciona a través de del gobierno estatal que la atención vía institucional va a anteponerse siempre en estas negociaciones el diálogo y las solicitudes planteadas por los representantes magisteriales tendrán que ser de acuerdo al marco de derecho y esto seguramente Eduardo porque en el pliego petitorio se pide la liberación de presos políticos y particularmente el caso de algunos de los integrantes del magisterio que han sido acusados pues no solamente de delitos pues ligeros, son delitos graves como es el de haber participado en el secuestro de dos menores de edad, dos niños, sobrinos de el que entonces era líder del consejo coordinador empresarial perdón, Gerardo Gutiérrez Candiani y bueno pues ellos están pidiendo la liberación es por ello que en el tema de los avances en materia de justicia para el magisterio pues se pide sí que sea este diálogo a través del marco legal y en la mesa pues también se llegaron a compromisos para avanzar inmediatamente en los pendientes sobre el tema de los trabajadores de la educación que ya están regularizados y los regresados normalistas que sí presentaron evaluación extraordinaria así que de ellos se habla que se les estaría dotando hasta de novecientas plazas, Eduardo, y bueno pues así es el panorama en Oaxaca, mañana concluye el plazo que el magisterio otorgó al gobierno del estado para saber cuáles son las otras respuestas así que estaremos pendientes de lo que ocurra en la entidad. Pues mira yo diría Gisela Ramírez que es hora de que Alejandro Murat se faje los pantalones y haga cumplir el estado de derecho porque pareciera que estos grupos se les ha dado una patente de corzo para hacer lo que se les pega la gana obviamente lesionando los intereses de la ciudadanía oaxaqueña, quema de negocios, violaciones de toda índole, el secuestro, el secuestro de autobuses, de comercios donde los ciudadanos ni siquiera pueden transitar las calles de Oaxaca con seguridad. Estas patentes de corzo lo que están haciendo es destruir la economía oaxaqueña tanto en el ámbito turístico como en el ámbito empresarial. Ojalá que Alejandro Murat como gobernador del estado se faje los pantalones y ponga las cosas en orden. Gisela Ramírez te agradezco mucho la información y sobre todo tus comentarios. Gracias Eduardo, muy buenas tardes a ti y al auditorio. Bueno y de Oaxaca.